Saludos de nuevo a todos, amigos. Antes de pasar a nuestro video, por favor no se olvide de suscribirse a nuestro canal y como nuestro video para la continuación de dicho contenido. Ahora vamos a pasar a nuestro video. En el nuevo episodio de nuestra serie, Andrea Serna convoca a Natalia, Bea, Caroline, Jerry, Sensei, Darlene, Luisa y Alejo al Vox Negro para definir cuál es la próxima pareja eliminada del desafío 2024. El capítulo 107 del desafío 2024 inicia con los participantes del equipo PIBE, cumpliendo con el último castigo de la competencia, mientras en la Casa Azul, los miembros del grupo Tino aseguran que debieron ser un poco más severos con la penitencia. Kevin vuelve a salir a colación cuando Natalia señala que se llevó una gran decepción durante el break, ya que él demostró ser una persona totalmente diferente a la que presumía frente a las cámaras. Además, le recuerda a Bea por qué creía que su conexión en el programa había sido especial. El episodio avanza y en esta oportunidad muestra a las cuatro parejas sentenciadas en el Vox Negro, recibiendo las indicaciones de Andrea Serna para llevar a cabo el encuentro deportivo. La presentadora se reúne con los concursantes para despedir a una de las duplas más fuertes de toda la competencia y le agradecen a Alejo por su voz de liderazgo. Finalmente, el hombre le cuenta a la conductora de la producción por qué eligió a su compañera y agrega que no se arrepiente de su elección dado que ella dejó hasta la piel en la pista. Sí amigos, esto es todo por esta sección. Adiós, nos vemos en otros vídeos.